Son las 10 de la mañana con 40 minutos de regreso con ustedes acá en Enlace USACH y vamos a una nueva entrevista para dar además un poco de contexto de la jornada que estuvimos viviendo el día de ayer y que tuvimos además la oportunidad de transmitirlo por los medios de la universidad, tanto por Radio USACH como por Santiago TV, que fue la firma del Estatuto Orgánico de la Universidad de Santiago, pero también de otras 12 universidades que finalmente dejan atrás lo que son los estatutos de la universidad. Que se heredaron de la dictadura y dan paso a estos que tuvieron una posibilidad de generarse con un ámbito más democrático y participativo. Pero obviamente esto trae consigo también nuevos desafíos, que es de lo que queremos conversar el día de hoy con Takuri Tapia, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Santiago y Enrique Acosta, director de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Universidad de Santiago. Ambos agradecerles que estén con nosotros acá y poder compartir este tema. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, tuvimos la oportunidad de seguir en detalle el día de ayer justamente lo que fue esta transmisión que hicimos, las presentaciones y los discursos que hubo, no solamente del presidente Gabriel Boric, también de la presidenta de la FECH, también de los representantes de los funcionarios de las universidades estatales y obviamente del rector Ofaldo Corrales de la Universidad de Valparaíso. Y queda la impresión de que aquí se está saldando una deuda importante y además se está generando un tema de justicia dentro de lo que son las distintas instituciones. Les dejo la palabra para también hacer una reflexión al respecto. Takuri. Sí, bueno, es real que había una deuda con las universidades estatales, el mismo presidente lo reconoce. También su trayectoria como dirigente estudiantil lo hacía carne también en las demandas que tuvieron distintos procesos del movimiento estudiantil y también del movimiento de trabajadores y trabajadoras en las distintas universidades del Estado. Pero particularmente la deuda que se salda también trae ciertos desafíos. O sea, hoy día se abre una puerta para la democratización, para la participación en elecciones de autoridades unipersonales para los funcionarios y funcionarias, para los estudiantes. Pero también eso trae ciertos trabajos que se tienen que desarrollar a la interna de las propias universidades. Ahí habían ciertas dudas. Todos decían el estatuto de las universidades del Estado y habían dudas respecto a si era un solo estatuto. No, son estatutos distintos. Hubo un trabajo desde las distintas comunidades y eso es lo que se logra firmar el día de ayer. Esto venía también de una delegatoria y un mandato de la ley de reajuste del sector público del año pasado para poder dar el tiempo para que Presidencia autorizara esto. Hoy día ya los procesos que vienen pueden tomar su tiempo, ahí podemos detallarlo más adelante, pero el tema es que se salda esta deuda y hoy día pasa también la pelota, como se dice, a la interna de las comunidades para poder trabajar y tener la aplicación de estos nuevos estatutos y poder conformar estos nuevos cuerpos colegiados y dar la puerta para participar en las elecciones de autoridades unipersonales, dejando por fuera lamentablemente aún todavía la figura del rector o rectora, que eso debería, para poder llegar a eso, tendría que haber una modificación de la ley de universidades estatales. Enrique, por tu parte, también es importante saber cómo vas perspectivando lo que se viene de aquí en adelante. Ahí Itacuri nos daba cuenta no solamente de la relevancia y de la importancia de poder hacer pedagogía respecto a los alcances que tiene este estatuto, sino que además las oportunidades que se abren. Sí, en particular creo que es importante para nuestra comunidad universitaria considerar qué significa disponer en este caso de un estatuto modificado, porque en verdad no es un nuevo estatuto, eso es bueno recalcarlo, porque la universidad, nuestra universidad ha tenido, este es el cuarto, es el cuarto que tiene y que tiene una característica en un contexto político muy particular. Los estatutos de los estatutos de la universidad, este es el único servicio público que tiene un estatuto orgánico propio y eso tiene que ver cómo la sociedad históricamente ha considerado esta institución llamada universidad. La universidad es muy particular porque la sociedad le da esto que se llama autonomía económica, manejar sus recursos, administrativa, organizarse internamente y académica para sus actividades de formación y otorgar títulos profesionales, por una razón, porque desde épocas medievales prácticamente, y Chile ahí recoge esa herencia cultural, esa tradición, se asume que hay un lugar en el estado que se llama universidad y que tiene la particularidad de ser un lugar de debate, análisis, elaboración de ideas que los demás servicios públicos no pueden tener porque ellos son ejecutores de las políticas que se definen en las leyes y en las decisiones de los gobiernos y de los congresos. Aquí no, aquí no es necesario eso y si bien somos los que trabajamos en ella, funcionarios públicos como cualquier otra, sí gozamos de ello y además hay un estamento que son los estudiantes que no lo son funcionarios, pero sí son parte de esto que llamamos comunidad universitaria y tienen derechos incluso decisorios por el tema que pueden votar ahora con estatutos modificados como decía Takuri, excepto para el rector, pero van a poder votar para cualquier otra autoridad interna, decanos, directores de departamentos y ser partícipes de organismos colegiados. Lamentablemente, nosotros en la ADP tenemos una mirada en el sentido de, por un lado, reparatoria, como decía el presidente, reparatoria pero parcialmente reparatoria, porque lamentablemente, y no nos ayudó en nada el contexto de pandemia, no se pudo dar en el proceso de participación que se abrió con la ley de universidades estatales en 2018, que se esperaba que las comunidades universitarias debatieran, analizar, hicieran propuestas y eso lamentablemente no se pudo hacer, solo hubo un comité de estatuto orgánico, claro, pero lamentablemente una vez que fue en pandemia, tenía muy lamentable también que nosotros éramos partidarios de que no se hiciera de esa forma y además podía haberse ocupado el tiempo, porque la ley otorgó un año más para presentar las propuestas a las comunidades universitarias y lamentablemente la rectoría de la época fue sorda a eso y se empecinó en que el proceso terminara de la forma que terminó, por eso creemos que es un proceso inconcluso, yo creo que al otro día que el estatuto modificado esté ya oficializado, hay que comenzar el trabajo para mejorar cuestiones que quedaron pendientes. En ese sentido quiero entrar también en lo que viene de aquí en adelante, las etapas que se tienen que ir cumpliendo una vez que ya se ha incorporado plenamente a nuestra institucionalidad universitaria y ahí también me quiero tomar con parte de las palabras del rector Rodrigo Vidal luego de esta ceremonia y él decía que tendremos que ir conversando internamente qué significa tener un nuevo estatuto y qué cosas no dependen del documento, sino que se relacionan con la manera en que nos ponemos de acuerdo para convivir. Ahí estamos hablando también de qué forma vamos avanzando al alero de esta institucionalidad, pero también en lo que tiene que ver con las relaciones entre el estamento. Sí, acá, bueno, pensando un poco en el proceso externo, aunque queda que aún el paso por Contraloría, que eso puede tomar su tiempo, generalmente ocurre eso, pero después de ya estar totalmente dictado esto, le da nueve meses a la institución para poder establecer los distintos reglamentos internos. Pensemos que, a propósito de lo que dice Enrique, estos nuevos cuerpos colegiados que pueden ser un símil de los actuales, pero que cambia su conformación tanto en porcentaje como quienes lo componen con derecho apropio o a través de elección ahora, por ejemplo, no están los decanos, decanas por derecho propio, como si hoy día lo están en el Consejo Académico. Si los decanos, decanas, por ejemplo, quieren participar, van a tener que pasar por un proceso eleccionario distinto al que lo escoge como decano o decana. Pero independiente de eso, tenemos un consejo superior y un consejo universitario que va a tener una participación triestamental. Ahora, para también contar cómo va el proceso ahora, porque también nos hemos ido adelantando, particularmente a mí me toca estar presente en el Consejo Académico, y el Consejo Académico ya tiene una comisión, el Consejo Académico de la Universidad de Santiago, ya tiene una comisión que está trabajando en la planificación de cómo se van a elaborar esos reglamentos. Al menos se van a conformar un par de comisiones para que establezcan no todos los reglamentos que tengan que operar, sino que para al menos poder crear estos nuevos cuerpos colegiados y cómo va a funcionar la elección de la autoridad unipersonal. Entonces, en todo ese proceso, porque la idea es también que los nuevos cuerpos que se escojan de manera democrática y con participación triestamental, sean los que van a finalmente, es como un traspaso, una transición de mando. Pero particularmente yo creo que es importante a propósito de lo que dice Enrique, es que este proceso tiene que haber un proceso de información a la comunidad universitaria respecto a qué implica un nuevo estatuto orgánico o qué implica la creación de estos nuevos cuerpos. Porque también pensemos que han habido hartos cambios en la comunidad, tanto nuevos estudiantes, desde que parten todos estos procesos, algunos fallidos de los que hubieron antes, como también funcionarios y funcionarias, que también hay muchos funcionarios y funcionarias, nuevos académicos y académicas, que no han participado en estos procesos previos y tienen que conocer qué implica esto. Sí, y tomando en cuenta el factor que nos planteaba recién Enrique, de las características que tuvo el proceso anterior en pandemia, que dificultó, también me da la impresión, no solamente la entrega de propuestas, sino que además el conocerlas más en detalle. Justamente, si el texto que se va a publicar en el diario oficial en su momento, que no lo sabemos, en ese sentido nosotros la información que tenemos, es de la última versión que alcanzó a enviar el rector Vidal al Ministerio de Educación con una serie de resolución de observaciones que habían hecho el propio ministerio. Algunas que lamentablemente dejan cuestiones muy abiertas, como por ejemplo el tema del futuro reglamento de elecciones. El reglamento de elecciones dice que tiene que ser, no dice quién lo elabora, entendemos que el Consejo Académico en su rol de comité asesor y consultivo, el rector va a elaborar un borrador, digamos, pero tiene que ser aprobado después por las instancias nuevas. Pero tiene una cápita que no es nada de feliz, ojalá haya sido resuelto por el Mineduc en la versión definitiva del Estatuto Modificado, que dice que el reglamento de elecciones en las ponderaciones de los estamentos debe considerar los resultados del plebiscito donde se aprobó esta misma propuesta. Es muy raro que una norma aluda a algo que no es algo concreto, sino que incluso es interpretable, porque hay contradicciones internas en el propio texto que se envió al Mineduc respecto de las ponderaciones exactas entre los estamentos. Son vacíos que tiene él. Y otro tema también, me toca muy en lo personal también, el tema de los profesores ORA. Esperamos que el tema de los profesores ORA, en consistencia con la promesa electoral del rector Vidal, sea resuelto en el mismo proceso en que se instalan las nuevas figuras del Estatuto Modificado. Es decir, que tiende a su desaparición y sea reemplazado por académicos, como tales, de jornada parcial. Es algo que el rector ha prometido, lo estamos conversando, las asociaciones también somos activas en eso, porque tenemos socios que somos profesores ORA, y son temas que van a tener que hacerse muy bien. En ese sentido, si pensamos en la comunidad universitaria, lo que podríamos nosotros transmitirle es que, aun cuando no se pudo dar en el proceso anterior, ahora en la instalación de esta institucionalidad nueva, cada miembro de la comunidad universitaria se dé un poco el trabajo de leer el texto, debatirlo, consultarlo, hacer reuniones a nivel de facultad, a nivel de departamento. Yo mismo, en el caso de que yo soy profesor, yo ya tengo pensado que cuando comiencen mis clases en el mes de marzo, yo voy a poner este tema con mis alumnos, les voy a decir. O sea, en esto somos iguales, somos todos miembros de la comunidad universitaria, independientemente de los roles que tengamos, y tenemos que ser ciudadanos universitarios conscientes. Si no, este proceso se puede quedar meramente en lo administrativo y no es la idea. La gracia de la autonomía universitaria es la construcción de comunidad universitaria. Ningún servicio público, ninguna institución del país tiene esto de las comunidades, pero una comunidad es algo activo, es algo que se relaciona, que debate, que enfrenta sus conflictos, y eso tenemos pendiente en nuestra universidad. Sí, yo creo que ahí, al menos la señal que hubo ayer, porque también no hubo presencia solo de las rectorías de las distintas universidades, hubo las comunidades, incluida la autoridad unipersonal, estuvieron los vicerrectores, vicerrectoras, estuvieron los decanos, decanas, y eso habla de que es una comunidad que se tiene que volcar a concientizar de este proceso, de lo que implica. Ahí también es muy clave lo que dice Enrique, respecto a que igual actuamos con un dejo de ficción, no sabemos finalmente cuáles fueron las observaciones que hizo no solo el ministerio, sino también la DIPRES, y que después pasan a presidencia, y entendemos que hubo, y eso es lo que aún falta, y que a lo mejor hubo un proceso de estandarización de los distintos estatutos, y ahí jugamos un poco con elementos que pueden ser administrativos, pero a lo mejor pueden tener ciertas trabas en algunos elementos. Sin embargo, yo creo que es súper relevante plantear que van a haber procesos abiertos, democráticos, de participación, hoy día también va a haber un cambio cultural también, o sea, acá no desconocemos que va a traer cierto efecto, que el rector no sea escogido por estudiante, ni funcionario, pero sí la autoridad más próxima a él, que serían los decanos y decanas, y eso va a generar cierto cambio cultural y directores, o sea, eso va a generar cierto cambio cultural de a qué público hoy día le habla un decano o decana, le va a hablar a otros dos públicos que no estaban presentes en su elección, y el rector también cómo sopesar a un, por ejemplo, un decano o decana de ingeniería, que básicamente representa a la mitad de los estudiantes de la universidad. Eso implica, es un juego ahí político que va a haber, también es como, o qué pasa con un decano o decana que no tuvo el apoyo mayoritario de estudiantes y funcionarios, pero aún así sale electo. Pensemos también que la proporción que quedó de esto, que es algo que es importante, es un 66% académico y académica, y queda un enclave por dilucidar respecto a cuál de ese porcentaje queda para los profesores ahora, ahora, profesores jerarquizados, no sé, el proceso va a haber la planta docente, y un 17% para estudiantes y un 17% para funcionarios y funcionarias. Esperemos que no haya un cambio en eso, a propósito de lo que dice Enrique, pero ese es el porcentaje que se aprobó aquí en la universidad, y es algo que debería estar consignado ya en el estatuto final. Sí, Enrique, nos queda el último minuto. Me gustaría agregar un elemento, también para la comunidad universitaria. Estamos acostumbrados a que las figuras colegiadas como Consejo Academia, Consejo de Facultad, Consejo Departamento, no tengan un nivel de contrapeso con las autoridades unipersonales, o sea, está definido en el antiguo 149 como asesores y consultores, pues ahora van a ser normativos. Por lo tanto, va a requerir un trabajo de orden de conversación política muy importante entre toda autoridad unipersonal con su respectivo consejo, y entonces va a ser muy importante quienes están en esos consejos. Entonces ya no es cosa como ahora casi meramente administrativa, sobre todo en las unidades académicas, donde hoy día son puros académicos y además son los académicos de jornada y son pocos, donde estar en un consejo departamento, un consejo facultad, casi como una cosa de hoy día te toca a ti, hoy día y mañana me toca a mí. No, ahora hay elecciones, votan todos los estamentos y tiene capacidad normativa. Entonces va a ser muy importante quienes estén en esos consejos, y yo creo que el llamado un poco es que la comunidad universitaria se vaya viendo qué estudiante, qué funcionario, qué académico son los nuestros mejores que puedan participar con espíritu democrático, que estén dispuestos a colocar los temas, porque van a tener capacidad decisoria. Oportunidades, desafíos para la comunidad universitaria que se abren entonces luego de esta firma del Estatuto Orgánico de la Universidad. Quiero agradecer a Takuri Tapia, presidente de la FUSACH, Enrique Acosta, director de la ADP USACH, que nos acompañaron en esta oportunidad en el programa y obviamente seguiremos con bastante atención lo que siga pasando en esta implementación del Estatuto. Que estén muy bien y nos estamos reencontrando en algún futuro próximo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.